Espector Ayala, ¿se acuerda de mí? Mario Santos, el director del correo me ha conseguido una entrevista con Tassio. Mario, espero que seas discreto con nuestra presencia aquí. Por favor, por supuesto, cuenta con ello. Bueno, pues suerte, yo apenas he conseguido sacarle nada. No quiero público, Kraken. La inspectora Galunas de absoluta confianza. No me van los tríos. Hasta que no se marcha no pienso hablar. ¿Qué le has dicho? Eres un puto misógino. ¿Cómo sabes que me llaman Kraken? Te he hecho venir para proponerte un pacto entre caballeros. Dentro de un par de semanas voy a salir de permiso. Si te ayudo a cazar al asesino, la gente volverá a aceptarme. Así que eres inocente. Lo llevo escrito en la cara. Lo llevo escrito en la cara.